La lírica en los siglos de oro Se conoce como siglo de oro el periodo histórico que abarca dos momentos históricos. El renacimiento en el siglo XVI, en el que podemos diferenciar entre el primer renacimiento en la primera mitad del siglo XVI y manierismo en la segunda mitad del siglo XVI. Y el barroco en el siglo XVIII. Marco histórico del siglo XVI, el renacimiento. El renacimiento es una época de esplendor. El renacimiento supuso un profundo cambio de mentalidad como consecuencia del humanismo. El antropocentrismo que sitúa al hombre como centro de todas las preocupaciones. Frente al modelo teocéntrico medieval. El humanismo intenta recuperar los modelos de la antigüedad clásica, que serán imitados en todas las disciplinas artísticas. Esto se une al interés por el estudio de la naturaleza, la ciencia y una nueva concepción del universo y del hombre. Con el desarrollo de las ciudades y de la cultura urbana, surge un nuevo ideal de cortesano. Que debía poseer una formación militar, pero también artística y humanística. A este modelo corresponderá el poeta Garcilaso de la Vega. Etapas del renacimiento en España. Carlos I, que sucede a los reyes católicos, realizará un gran esfuerzo por mantener nuestro país abierto a las influencias culturales del exterior. En la segunda mitad del siglo, Felipe II cerrará nuestras fronteras a Europa, por motivo religioso. Estamos en la etapa de la contrarreforma y de declive del imperio. Características literarias del renacimiento. Se recuperan e intentan imitar los modelos de la literatura clásica e italiana. De la poesía de Petrarca, los poetas aprendieron un nuevo modelo de análisis de los sentimientos y del mundo interior, de la belleza femenina y de la naturaleza. En cuanto a los temas, los encontramos de diversos tipos. Profanos, amor, naturaleza, necesidad de gozar de la vida. Morales, más habituales en la segunda mitad del siglo. Fugacidad de la vida, elogio de la vida sencilla, amor divino. El estilo tiende a la sencillez y a la naturalidad. Se huye de la afectación y del exceso de retórica. Poco a poco, conforme avanza el siglo de oro, se irá pasando de la naturalidad a la artificiosidad. A imitación italiana, Juan Boscan introducirá en España el endecasílabo. Y con él estrofas como el soneto, la lira o la octava real. Se retorna la mitología, como modo de explicación de la realidad. Primer renacimiento y manierismo. Por influencia de Italia, se emplea una nueva métrica. Con versos en decasílabos y heptasílabos. Y estrofas innovadoras, como la lira, la octava real, los tercetos encadenados, la silva o el soneto. Por otra parte, la naturalidad es el rasgo de estilo más característico. El amor se convierte en un tema esencial, pero un amor imposible e idealizado. El hombre enamorado aspira a mejorar hasta conseguir la correspondencia de la amada. Este amor se conoce como neoplatónico. Un claro exponente del amor renacentista es este famoso madrigal del sevillano Gutiérrez de Cetina. El poeta alaba la belleza de la dama, al tiempo que se siente contrariado por su rechazo. Los ojos, como en otros poemas de la época, conducen a la unión de las almas. Por ello, se desea no perder su mirada, aunque esté llena de ira. La influencia de Petrarca y de la poesía del amor cortés en el tratamiento de la temática amorosa fue crucial. El amor es un sentimiento doloroso. La amada posee una belleza casi divina, que es descrita con metáforas basadas en los elementos de la naturaleza. Se introdujo el tema del Carpe Diem, Goza el día, tópico clásico que recomienda que se aproveche el tiempo, de la juventud y la belleza, y que se goce del amor y de la vida mientras se pueda. La naturaleza aparece como confidente de los sentimientos del poeta, que se conduele o alegra con él. También la naturaleza es objeto de idealización, con tópicos como el locus amoenus, lugar almeno. La mitología se recupera de la antigüedad clásica, los temas mitológicos. El manierismo supone una intensificación de los recursos empleados. En el primer renacimiento, mitología, latinismos, metáforas, etc., la complicación máxima llegará en el barroco. Podemos distinguir dos líneas, lírica moral y religiosa, y la lírica profana. Lírica moral y religiosa, se tiende hacia una literatura más espiritual, en la que se destacan las escuelas ascética y mística, que buscan respectivamente la purificación del alma, y la unión del alma del hombre con Dios. Sus máximos representantes son Fray Luis de León, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. La lírica profana Es una línea garcilasiana, intensificada formalmente en la figura de Fernando de Herrera. Garcilaso de la Vega De 1502 a 1536 Fue un ilustre soldado y poeta y encarnó así el prototipo de cortesano renacentista. Durante su estancia en Italia, se impregnó de la estética renacentista y se convirtió en su máximo representante en España. Su obra Parece dedicada a Isabel Freire, dama de la que estuvo enamorado, sin ser correspondido. Está formada por cuatro canciones, una oda, una epístola, dos elegias, treinta y ocho cenetos y tres eglogas. La obra de Garcilaso parte de la poesía de cancioneros del siglo XV. En su viaje a Italia como soldado, conoció el patriarquismo y su poética Cambio de rumbo. De la lectura de Petrarca y otros poetas clásicos e italianos como Virgilio, Horacio, Ovidio y Zunarzeno incorporó las imágenes de la naturaleza y de la belleza y de la naturaleza. De la amada En el primer soneto, Garcilaso invita a una joven a aprovechar su juventud antes de que el tiempo acabe con su belleza. El poema se basa en la contraposición entre el rosa, el color rojo, apasionado y casto, y la azucena. Y la azucena, el color blanco, la pureza. La amada manifiesta dos vertientes y el poeta la invita a desfasar de su faceta más pasional. En el segundo soneto, aprovecha la historia mitológica de Apolo y Dafne como forma de expresar el amor imposible. Las eclogas de Garcilaso, unos pastores, expresan sus quejas amorosas en el marco de una naturaleza idealizada. La ecloga fue un subgénero poético que se puso de moda en el Renacimiento, pues la naturaleza recreaba el deseo de evasión y el afán de descanso y paz. Gracias por ver el video.